Gracias. 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 othhart. ¡Gracias! 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 Llena eres de gracia, el Señor es por ti, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es por ti, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es por ti, bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre todas Dejalo, déjalo, déjalo que sube, déjalo por lo menos que sube, no sabe lo que es eso, no, es otro, otro nivel. Vamos a calzar pie. 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 ¡Gracias! 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 Cantamos el himno a la Santísima Virgen del Rosario. Cantemos, Señora, tu dulce regalo, en alas de Dios, el jardín de Dios. Cantemos, Señora, tu dulce regalo. En alas de Dios, el jardín de Dios, Virgen del Rosario, Reina de los Males, y las tierras todas que ilumina el sol. Coración de amores, cadena de flores. Con que el mundo finies a tu corazón. San Reino de Rosas, que un ángel cantará. Eso es tu Rosario, perfume de amor. Virgen del Rosario, Reina de los Males, y las tierras todas que ilumina el sol. Coración de amores, cadena de flores. Con que el mundo finies a tu corazón. Coración de amores, que un ángel cantará. Es tu Rosario, perfume de amor. Coración de amores, que un ángel cantará. ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Rosario! ¡Viva! 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 ¡Viva!